Los trabajadores y el sistema actual. Bueno, tenemos una sociedad que pasa a ser trabajadores y es una sociedad que ha aceptado el sistema actual como es, que los trate como esclavos. Y aceptan este sistema como un medio de supervivencia, aceptan que la vida es así, que el sistema es así, que hay que trabajar muy duro para tener algo, que hay que trabajar sobrehumanamente y no somos sobrehumanamente, somos humanos para poder alcanzar algo, que hay que desgastarse como trabajadores para poder obtener algo. Y entonces ese sistema no puede seguir funcionando así, esa mentalidad hay que cambiarla, esa manera de ver las cosas, de ver la vida, de ver el trabajo, de ver este sistema. Tenemos una sociedad trabajadora donde se acostumbró a trabajar horas extras, se acostumbró a trabajar de más para poder sobrevivir, para poder tener algo, para poder alcanzar algo, porque es el modelo de vida que consiguieron, que encontraron y es lo que había, es lo que hay, es la única manera, es la única forma, porque así nos lo planteó la vida, el sistema, nuestros padres, así nos transmitieron la información y nada ha cambiado desde la época de nuestros padres. Yo creo que estamos peor que antes, peor que antes, porque estoy hablando de 35 años atrás, 40 años atrás, donde un trabajador se paraba a las 5 de la mañana a trabajar en las fincas, era el trabajo que había aquella época, era más de fincas, trabajaba en las fincas que de empresas, la mayoría de los países, y un trabajador se paraba a las 5 de la mañana a cortar el monte, hasta las 6 de la tarde, a las 6 ya estaban en su casa, en su hamaca, en la finca, para descansar porque no había luz, no se podía trabajar más tarde, las culebras, el peligro, y antes de eso a las 4 de la mañana pues nadie veía en los campos, nadie veía para cortar una culebra, cortar allí el monte, los que se paraban a las 4 de la mañana a ordeñar las vacas. Entonces la gente trabajaba más o menos 13 horas, 12 horas. Ahora que hay luz, que supuestamente la esclavitud pasó, que a eso le llamaban esclavitud, la gente marchó, protestó, Abraham Lincoln, el presidente de Estados Unidos, abolió esa esclavitud, ese era el trabajo de antes. Aprovechar la luz del día para trabajar. Y a eso se le llamó esclavitud, hubo gente que murió, marchó, para cambiar eso, para reducir las horas de trabajo. Y entonces resulta que ahora, siglo 2020, año 2022 estamos peor. hay gente que se para a trabajar desde las 1, 12, 1, 2 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Hay personas que se paran a las 4 de la tarde para poder hacer su comida, su merienda, para estar en su trabajo a las 7 de la mañana, para salir a las 6 de la tarde, 5, 6, 7 de la noche. Hay otros que están en su trabajo desde las 7 de la mañana hasta las 9 de la noche. O sea, ahora que hay luz, electricidad, la gente trabaja hasta las 10, 11, 12 de la noche, cosa que antes, cuando decían que había esclavitud, no se podía hacer, porque no había luz. Ahora es peor, la luz llegó para esclavizarnos entonces. Entonces, ¿qué pasó con nosotros? ¿Qué pasa? Si hubo gente que luchó y murió para liberar la esclavitud, las horas, reducir las horas de trabajo, y ahora no. Entonces, tenemos un sistema que está mal, un sistema que hace que los trabajadores pasen a ser trabajadores y se olviden que tienen una esposa, a un esposo, porque ya no pueden compartir, porque tienen 14 horas, 16 horas en el trabajo, ya no pueden compartir con su esposa, con su esposo. Tienen hijos, pero ya no tienen hijos, porque están 14 horas en el trabajo, donde no ven a sus hijos, salen por la mañana, si están dormidos, o logran alcanzarlos a llevar a la escuela, y de ahí no los ven más hasta la noche que llegan y están dormidos. Eso es, no son padres, son trabajadores, son esclavos. No pueden tener relaciones sexuales con su pareja porque están cansados, están agotados, no dan para más. Esos son los trabajadores que tenemos ahora. No tienen esposas, no tienen esposos, no tienen hijos. Si a ustedes eso les llama tener familia, eso no es tener familia. Y esa es la sociedad que tenemos. Madres que salen desde las 6 de la mañana hasta las 11 de la noche. No ven a sus hijos. Tres años trabajando así, no ven a sus hijos, no ven a sus parejas. Esto es una locura. Pero se acostumbraron que era así el modo supervivencia, el modo de vivir, el modo de echar para adelante, el modo de construir una familia, el modo de crear hijos. Se acostumbraron a esto. Se acostumbraron y lo aceptaron. Y nadie mira para atrás, nadie mira para los lados y decir, oye, ¿será que podemos hacer las cosas diferentes? ¿Será que podemos cambiar este sistema? ¿Será que podemos cambiar esta sociedad? ¿Será que podemos exigir al gobierno un cambio? ¿Será que hay otra manera de hacer las cosas? Pues sí hay otra manera de hacer las cosas y de hacerlas bien, que es reducir las horas de trabajo a 6 horas, generando 4 puestos de trabajo. No es decir, no, vamos a trabajar 6 horas de 8 de la mañana a 2 de la tarde y nadie más trabaja. Ese es el único horario que va a haber de 6 horas. Eso no funciona. Eso no sirve. Quedaríamos igual, una sola persona, un solo trabajador trabaja durante todo el día y haciéndolo así, una sola persona va a trabajar durante todo el día. Lo ideal y lo correcto es generar 4 puestos de trabajo. De 6 de la mañana a 12 del día y va al primer puesto de trabajo a las 6 horas. La persona llegó, trabajó y se fue para su casa o a estudiar, a hacer lo que tenga que hacer. Viene el segundo turno, donde viene otro trabajador a trabajar de 12 del día a 6 de la tarde. hizo sus diligencias en la mañana, sus quehaceres, atendió a sus hijos, estudió, hizo un curso, fue de compra, o fue al doctor, o fue a sacar un papel, un documento, lo que sea. y lo hizo en la mañana y trabaja en la tarde y todavía le quedan las 12 horas de la noche para descansar, compartir, cuidar a sus hijos, hacer todo. Y luego viene el tercer turno, que es de 6 de la tarde a 12 de la noche, donde la persona trabajaría ese horario, contaría con todo y tiene todo el día para hacer diligencias, para trabajar, para cuidar a sus hijos, para atender a su familia, para disponer de lo que quiera. Y viene el cuarto turno, que es de 12 de la noche a 6 de la mañana, que mucha gente lo trabaja, porque actualmente se trabaja de noche. Una sola persona trabaja toda la noche, siendo inhumano esos horarios, de 6 de la tarde a las 6 de la mañana, o de 9 de la noche a 6 de la mañana. Cuerpos que, horarios de trabajo que dañan el organismo, dañan la salud, dañan la psiquis humana, te enferman, y eso es lo que tenemos. Eso es lo que tenemos actualmente. Y eso es lo que hay. ¿Cuándo podríamos hacer las cosas diferentes? Cambiar a 6 horas laborales, generar 4 turnos de trabajo, 4 puestos de trabajo, 4 salarios, generar la oportunidad a otra persona, que si yo trabajo en la mañana, el otro trabaja en la tarde. ¿Cuándo podríamos hacer la oportunidad para todos? Porque todos tenemos las mismas necesidades. Las mismas tenemos que comer, pagar alquiler, pagar agua, pagar luz, pagar internet, mantenernos, ropa, zapatos, velar por nuestros hijos, velar por nuestros padres, velar por la familia. Todos tenemos las mismas necesidades. Todos necesitamos lo mismo. Entonces, tú no puedes trabajar todo el día, desde 5 a la mañana a 7 de la noche, porque tú necesitas mantener 2 hijos, o 3 hijos, y una esposa, o un esposo. Tú no puedes hacer eso. Con 6 horas laborales, trabajaría el esposo, la esposa, o los adolescentes mayores de 14 años. Todos tendrían trabajo para mantener la misma familia, pero ya con una carga más suave, con un sistema más suave. Entonces, esto es lo que se está planteando. De que dejemos de obedecer al sistema, dejemos de hacer las cosas como el sistema nos lo ha propuesto, y hagamos un cambio para tener libertad, para poder vivir, para poder cuidar a nuestros hijos, poder atender a la pareja, poder compartir en pareja, poder compartir en familia. Porque con esta sociedad actual no se puede. No se puede. Y sin embargo, las parejas y los matrimonios han sobrevivido, pero con los años viene el desgaste. Porque no hay cuerpo que aguante esto de por vida. Entonces, tenemos trabajadores que trabajan 14 y 6 horas. Cuando llegan a los 50 años, las enfermedades que tienen encima son 3, 4 enfermedades, diabéticos, hipertensión, cualquier otra más. Y lo que trabajaron, la pensión que les da, no les va a alcanzar para cubrir sus enfermedades o sus gastos. O sea, el sistema te utiliza, te utiliza desde los 15 años hasta los 50, te exprime, te chupa, y luego te desecha. Y es lo que se tienen que dar cuenta, que no vale la pena seguirle obedeciendo a este sistema y seguir trabajando como lo hemos hecho. porque cuando estamos viejos y enfermos, nos dan una patada y nos hacen a un lado, después que nos exprimieron. Y así hicieron con los padres, así eran con los hijos, y así eran con los nietos, si no cambiamos este sistema. Entonces es mejor trabajar 6 horas, darle la oportunidad a otro y llegar a una vejez más sanos, psicológicamente, mentalmente, y seguir teniendo un trabajo después de la vejez. No porque llegas a los 50, te tienen que desechar, o a los 60 o a las 70, pero claro que te van a desechar porque el sistema te exprime como un limón, como una naranja, te saca todo, te enferma, y luego te desecha. Y te vas a dar cuenta con el tiempo, que no eres imprescindible, viene el otro atrás que lo van a exprimir, vienen los hijos a exprimir. Ya exprimieron a los padres, ahora vienen a exprimir los hijos y tienen los futuros nietos, están ya en lista para exprimirlos. Entonces tenemos que cambiar para poder disfrutar, vivir el sistema. Ser, no ser trabajadores, ser padres, ser hijos, ser madres, y tener el título de que trabajo seis horas y vivo la vida. No es que hay que trabajar, hay que matarse para lograr algo. No, todos lo podemos hacer, todos podemos trabajar, estudiar, echar el país para adelante, echar la economía, echar la sociedad, tener una sociedad más próspera, más feliz, más alegre, darle la oportunidad a todos para que todos trabajen. no tener una sociedad vaga, delincuente, porque no hay una fuente de trabajo. Porque un grupito de trabajadores sí pueden trabajar y el resto no. Del 100% de la población, el 30% tiene un trabajo, el otro 30%, el otro 70%, no. Y ahí viene la delincuencia, la prostitución, los robos, la sociedad que tenemos, el luchar y vivir, sobrevivir, sí, bueno, porque es lo que conoces, es hora de cambiar, es hora de ser un trabajo.